Las Orquídeas El largo y la clavellina Pero nada como tú Pero nada como tú Catira Rosangelina Pero nada como tú Pero nada como tú Catira Rosangelina Te comparo con el sol, mujer Cuando el día viene rayando Te comparo con el sol, mujer Cuando el día viene rayando Y también cuando la luna Allá lejos en el palmar De noche se va ocultando Y también cuando la luna Allá lejos en el palmar De noche se va ocultando Tus ajas son dos lagunas, mi cielo Habitadas por garzones Tus ajas son dos lagunas, mi cielo Habitadas por garzones Por eso vas por el mundo Por eso vas por el mundo Reventando corazones Si el gran Dios me concediera cariño Una petición divina Si el gran Dios me concediera cariño Una petición divina Solo a ti te pediría Solo a ti te pediría Catira Rosangelina Solo a ti te pediría Solo a ti te pediría Catira Rosangelina